Te tienes que aprender las partes del cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? ¿Tú no tienes un cuerpo? Claro, lo tienes que decir bien. No, porque hay palabras que no puedes usar las tuyas, tienes que aprender. Pero al lado tienes un dibujo donde te lo explica todo, puedes usar un dibujo para aprenderlo. Dice primero que tenemos la cabeza. ¿Vale? Y que la cabeza está formada por el cráneo. ¿Qué es el cráneo? Esto duro que tenemos aquí que protege el cerebro. Sí, pégate más fuerte. Entonces el cráneo rodea todo esto y protege el cerebro. ¿Por qué el cerebro es el órgano más protegido? Por algo será. Y luego tenemos en la cabeza, ¿qué tenemos? Tenemos el cráneo. Cráneo. La cocorota. ¿Y qué más? La cara. ¿Y en la cara qué tenemos? Tenemos los ojos, la nariz, la boca. ¿Vale? No hagas bromas porque nos lo estamos aprendiendo. Entonces, un dibujo, aquí vienen más cosas. La frente, las mejillas, la barbilla. Puedes hacerlo tan detallado como quieras. La nariz, los ojos, la boca, las mejillas, las orejas. ¿Claro? ¿Claro? Cuanto más detalles le pongas, mejor. Luego, ¿qué tenemos? El cuello, que va unido al... ¿A qué va unido el cuello? Al gombo. ¿Y luego? Los brazos. ¿Y luego? ¿Qué partes tiene esto? ¿Esto qué es? El tronco. Eso es el tronco. Y el tronco tiene dos partes. Si vas al gimnasio, tienes que relacionarlo con algo que tú conozcas. Si vas al gimnasio, tienes máquinas para desarrollar el pecho. El pecho se llama tórax. Te digo que hay... Por eso te digo que hay palabras que te tienes que aprender. Tórax. Y debajo, donde están los abdominales. Bueno, los abdominales o lo que sea. ¿Eh? ¿Cómo se llama esta parte? La barriga. No. Abdomen. Por eso, si quieres tener músculos, tienes que hacer abdominales. De ahí viene abdominales, de abdomen. ¿Te suena la palabra o no? Abdominales. Hacer así. Esos son abdominales. ¿Vale? Y luego tienes las extremidades, que son las piernas y los brazos. ¿Vale? Pero lo más importante es que relaciones. Piernas y brazos. Piripipipipi. ¿Qué parte tiene los brazos? El antebrazo, el hombro y la mano. Esto es. El antebrazo. ¿Qué más? ¿Esto cómo se llama? Hombro. Brazo. Aquí pone solo brazo, antebrazo y mano. Y la pierna. Y la pierna que tiene. Muslo. Pierna. Según tu libro. Y pie. Lo que tienes que intentar es aprender el dibujo. ¿Vale? Y las palabras que van relacionadas. ¿Tú crees que esto te lo puedes saber ya o no? Mirando el dibujo. No puede, no. Cabeza. Tronco y extremidades. La cabeza tiene el cráneo y la cara. En la cara, pues, hay un montón de cosas. Dices todo lo que hay. Luego el tronco está formado por dos partes. Las tetas. ¿Qué se llama? Tórax. Sí, son los pectorales. Pero se llama tórax. Acuérdate de una palabra que empieza con T. Tengo una palabra que empieza con T. ¿Esto qué es? Tetas. Tórax. Teta, tórax. Teta, tórax. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué tengo que hacer para tenerlo plano? También. ¿Y eso qué es? ¿Y cómo se llama eso? Bien. ¿Por eso esto se llama? ¿Cómo? No. Quítale el ales del final. ¿Cómo era? Abdo. Abdomen. Bien. Y luego tienen las extremidades que son los brazos y las piernas. Brazo. ¿Cómo se llama esto? No. Esto es el brazo. Esto, antebrazo. Y esto. Y esto. Y a esto le llaman pierna. Y a esto. Ya está. Pero si lo tienes en el cuerpo. No tienes que buscarlo. Lo que pasa es que no te viene la marca ni nada. Pero... Pero... Gracias.